¡Mira! ¡Ahí está la Mariby Bilbao! Menos mal que Gibraltar está por lo menos a 10 cigarros de aquí. Eso es una referencia a Quien no hay quien viva, que da una distancia a un parque en cigarros. De eso están dos cigarros. Y dice Juan Cuesta, y en metros dice... ¡Ay, ya, no te sé decir! Mariby, qué mono va este chico siempre. El líder Mariby quiere luchar. ¡Movida, movida! Bombazo informativo. Acabo de perder estrepitosamente. ¡Gracias!